La hija del exdirector técnico mexicano Miguel El Piojo Herrera y ahora entrenador de las Águilas del América, Mise Ye Herrera, ha sorprendido con sus atrevidas fotografías en redes sociales. Según informaron hace meses comenzó un entrenamiento intensivo para bajar de peso. La joven se hizo famosa en las redes sociales gracias al conflicto que su padre y el comentarista deportivo Cristian Martinoli sostuvieron en julio del año pasado. Ahora en 2017 la piojita se ha dedicado al deporte y a embellecer su físico. Con sus fotos ha logrado aumentar sus números de fanáticos que no dudan en escribirle piropos.